¡Buen intento, Tomás! Pero nadie me gana en una batalla musical. No me puedes detener, las voces me las quedo para mí. ¡Oh, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no, no, no! ¡Ajá! Así que ríndete, Tomás, yo gano. No conseguirás ganar, yo tu plan voy a parar. Cuídate, te venceré. Pepito para, venga, escúchame. Un rato tú quisiste hacer para tocarlo, sabes bien. Ríndete, no tocarás como yo. ¡Sí, me equivoqué! Cometí un error. Si Tomás, ríndete ya. ¿Qué, qué? Déjalo, tú tocas mal. ¿Abuelo? Nunca le podrás ganar. ¡No es cierto! ¡No soy reales! Sé que os he fallado por hacer el trato Y por eso ahora lo arreglaré Una equivocación ¡Que arreglaré! ¡Kiko, ahora! ¡No! Las voces no tendrás ¡Lo has conseguido! ¡Así se vive, Tomás!